La leyenda de las cataratas del Iguazú Iguazú significa agua grande Esta leyenda cuenta que en el río Iguazú vivía una serpiente muy malvada llamada Boy Era muy egoísta y muy monstruosa Ahí cerca del Iguazú vivían los guaraníes Que los indígenas, perdón, una vez por año Querían entregar una doncella y la tenían que arrojar al río Un año llegó un cacique, era un joven valiente que se enamoró de la bella India Pero como la tenían que sacrificar, él se enamoró Fue tan grande su amor que un día decidió escapar con ella en una canoa Y como ella intentó escapar por el río Se puso re furiosa y hizo dividir el curso del río De esa manera es que se forman las cataratas Al muchacho lo convirtieron en árboles Eso que se pueden ver a la orilla de las cataratas Mientras que la bella doncella fue transformada en bellas caídas Que hoy se llaman las cataratas Y dice que la serpiente, al ser tan malvada Es ahí donde quedó sumergida y de ahí sale el nombre Garganta del Diabo Pero cuando llueve mucho y sale el arco iris al rato Significa que Tarobá, que era el nombre del niñecito Y de Napi, vuelven a estar juntos Al menos un poquito tiempo